Quizá la parte de protección radiológica siempre es la más fea. Mi presentación tiene mucho texto y como han presentado hace una semana un nuevo real decreto, pues es debido a eso mi exposición. Vamos a empezar viendo un vídeo, lo comentamos un poquito y hablamos de protección radiológica. Al minuto 14 del partido Pachuca América, el mediocampista Osvaldo Martínez sufrió un choque con Irving Lozano, mismo que lo hizo abandonar el terreno de juego al minuto 20. A un costado de la zona de bancas, el cuerpo médico de los tusos le sacó al americanista unas placas para descartar una lesión de gravedad con un equipo de radiología digital. Contamos con un equipo de radiodiagnóstico, el cual nos puede dar la imagen en 8 segundos a partir del disparo. Esto quiere decir que nosotros podemos determinar en instantes alguna lesión en cualquier jugador. Belediza Deportes tuvo acceso a los resultados de Osvaldito. Tuvo una contusión en arco costal derecho y quisimos descartar una fractura. Le tomamos el estudio un tórax óseo para determinar la contusión y determinamos que no había más que el golpe. A nivel óseo no hubo ningún problema. Aquí estamos viendo todos los arcos costales completos, completos, completos. Cuando hay una fractura, pues obviamente aquí vemos un trazo. Se ve un ligera inflamación en el músculo. Este aparato es innovador en el fútbol mundial. Se estrenó y la primera vez que se ocupa a nivel internacional. En ninguna cancha se ha ocupado, pero tiene la movilidad, el tubo y el brazo para poder manipularlo sin poder mener a nuestro paciente. Eso es lo importante, que no menemos al paciente. Podemos descartar desde un esguince, una fisura, una fractura, una luxación, hasta un hematoma. Y nosotros podemos determinar si el jugador puede seguir jugando o no. Y hubiera servido la semana anterior en el golpe que recibió en la cabeza Oribe Peralta. Si hubiéramos detectado por ahí, si hubiéramos tomado una serie de cráneo o una fin lateral de cráneo, hubiéramos visto que por ahí estaba ligeramente inflamado la corteza cerebral y hubiéramos determinado que no continuara. El hijo del técnico Diego Alonso también recibió asistencia por un dolor en la mano derecha, sin consecuencias graves. Dale, bájala un poquito más, como si estuvieras aplazándolo. Andar así. Sale, tú dices, ahí así. Bájala más de atrás, el brazo. Muy bueno. Entonces ahí se determina si tiene alguna lesión. El costo de esta máquina es de cerca de 180.000 dólares y solamente existen cuatro en nuestro país. Pues menos mal que solo existen cuatro. Nadie se pregunta porque esto no ha pasado nunca en ninguna cancha, como dicen. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Como comentario al vídeo, las buenas prácticas de protección radiológica ya sabemos que son distancia, blindajes y tiempo. Bueno, del tiempo no vemos muy bien qué pasa. En cuanto a la distancia, no la guardan en ningún momento. Los blindajes, tampoco. Las sujeciones mecánicas, ahí aparece un señor incluso sujetando el chasis. Bueno, innovación o falta de responsabilidad. Yo creo que está bastante claro. En radiodiagnóstico, aunque el resultado de una prueba de imagen sea normal o sin alteraciones, no excluye que podamos tener una lesión o patología. Una sobrecarga muscular, por ejemplo, creo que más depende de la exploración física del paciente y no lo vamos a tener en ninguna prueba de imagen. Otras pruebas quizás solo van a reiterarnos información que podemos ya predecir previamente a la prueba con la exploración y valoración física del paciente. Un edema en partes blandas o incluso en un edema óseo. Algunos datos. El 20% de la radiación que recibimos proviene de exámenes médicos. El 80% de las decisiones médicas en los países desarrollados, según la Organización Mundial de la Salud, se toman con ayuda de la radiología. Con ayuda, no exclusivamente de la radiología. Las agencias de evaluación de tecnología de todo el mundo, la propia OMS y diferentes foros profesionales alertan que aproximadamente el 30% de las pruebas que se prescriben son exploraciones de bajo rendimiento. El TAC constituye hoy en día la mayor fuente de exposición, representando hasta el 70% de la dosis de radiación proporcionada en el ámbito de la radiología médica. Me han comentado que hay muchos fisios. Los técnicos estamos un poco más familiarizados con el tema de dosis para los fisios. Esto depende mucho de los fabricantes, ¿vale? Pero es aproximado. Un TAC craneal está en torno a los 2 milisievert y una radiografía normal de cráneo en torno a los 0,07 milisievert. La mejor forma de conseguir la protección radiológica de un paciente es no prescribir una prueba con radiaciones ionizantes que no esté sólidamente indicada. No obstante, la mayor dificultad para la aplicación del principio de justificación en el contexto actual es la fascinación que sentimos todos en general por la tecnología. El abuso de pruebas radiológicas no solo puede tener un efecto adverso sobre la salud de los pacientes, sino que además puede influir de forma negativa en otros aspectos de la asistencia sanitaria. Aplicando este dicho 30% de pruebas innecesarias, se podría concluir que en España son casi 30 millones de estudios radiológicos al año y equivalen a unos 300-400 millones de euros. Además, al prescribirse más estudios de los necesarios, se supera con facilidad la capacidad de los equipos radiológicos, con lo que las demoras se incrementan incluso en detrimento de las personas que más lo necesitan. También puede verse alterado el propio acto diagnóstico en la actualidad, que se está tornando hacia un acto tecnológico en perjuicio de otros valores clásicos de la relación médico-paciente. Teniendo en cuenta el principio de no maleficencia de la bioética, debería evitarse la medicina defensiva. Voy a hablar bastante de la justificación. La justificación evalúa que los beneficios, cuando nosotros sometemos a un paciente a una prueba con radiaciones ionizantes, el beneficio tiene que ser sustancialmente mayor, bastante mayor al riesgo. Para el paciente no hay límite de dosis, nunca. Siempre que nosotros vayamos a obtener un beneficio, esa exposición está justificada. Los valores de referencia son para pacientes estándar. Si yo trabajo en radiología pediátrica y por lo que sea tengo un niño que está por encima del percentil y obviamente se le va a dar más radiación, no sería un paciente estándar y está justificada igualmente esa dosis. No se aplican a pacientes individuales y solo sirve para optimizar protocolos. Obligado, hablar un poquito del nuevo Real Decreto. Ha salido, ha entrado en vigor el pasado 1 de noviembre. Habla sobre precisamente la justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas y deroga los otros dos que hacían referencia a ello y que hasta ahora estaban vigentes, que son estos dos, el 1132 y el 815. Normalmente, cada vez que se publica un nuevo Real Decreto, las sociedades y organismos competentes organizan jornadas informativas para ayudar a interpretar los artículos del mismo. Es por lo que he comentado que, como esto todavía no ha sucedido, hay que citar textualmente cómo viene el Real Decreto. En el artículo 4 voy a decir algunos artículos que pueden ser un poco, entre comillas, novedosos. En el artículo 4, tanto el prescriptor como el profesional sanitario habilitado deberán involucrarse en el proceso de justificación al nivel adecuado a su responsabilidad en cada fase del proceso asistencial y la decisión final de la justificación quedará a cargo del radiólogo. El artículo 3, y aquí viene un poco la novedad, en el punto 10 dice que toda persona sometida a exposición médica, siempre que sea viable y antes de que se produzca la exposición, deberá recibir información adecuada sobre los beneficios y riesgos asociados con la dosis de radiación recibida en la exposición. Además, en las exploraciones de radiodiagnóstico y prácticas de radiología intervencionista que impliquen altas dosis de radiación en los tratamientos de radioterapia y en los procedimientos terapéuticos con radiofármacos, el médico especialista recabará el correspondiente consentimiento informado que tendrá que ser firmado por el propio paciente o su representante legal y por el médico que informa. En los procedimientos médicos radiológicos de radioterapia, medicina nuclear y las prácticas recogidas en el artículo 4, la información relativa a la exposición del paciente se recogerá en el correspondiente informe dosimétrico que formará parte de la historia clínica. Las prácticas especiales a las que hace referencia el artículo 4, o sea, las que vamos a recoger en la historia clínica del paciente, son las exposiciones médicas en la infancia, las de cribado sanitario, las de cribado sanitario podrían corresponder a pacientes asintomáticos, en este caso el screening de mama, o algunas que impliquen altas dosis al paciente, lo que puede ocurrir en algunos procedimientos intervencionistas o en algunos procedimientos de TAC. Para mejorar la práctica clínica, hace 20 años se publicó una guía, guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen, es la guía 118. Se hizo un estudio, según se publicó la guía en un hospital de Galicia, y concluyó con que el 54% de las peticiones que llegaron no estaban avaladas por la guía, no correspondían. Solo el 46% se ceñía a las indicaciones y recomendaciones de la guía. ¿Por qué se necesitan directrices y criterios para la indicación de pruebas radiológicas? Las causas principales de la utilización innecesaria de la radiología son la primera, repetir pruebas que ya se habían realizado, o bien en otro centro, o bien ya pedidas por otro especialista. Pedir pruebas complementarias que seguramente no alterarán la atención del paciente. Podemos diagnosticar de una fisura y si a ese paciente le va a inmovilizar o no va a cambiar el tratamiento, no está justificada del todo la prueba. Pedir pruebas con demasiada frecuencia, concretamente antes de que la enfermedad pueda evolucionar. Pedir pruebas inadecuadas. Conviene siempre comentar el caso con el radiólogo antes de pedir la prueba o de que ésta pueda ajustarse más a una modalidad o otra. No dar la información clínica necesaria o no plantear las cuestiones que las pruebas de diagnóstico por imagen puedan resolver. Por ejemplo, que se omita una proyección específica o algún dato clínico que sea fundamental. Y por último, exceso de pruebas complementarias. Hay médicos que piden más pruebas que otros y también a algunos pacientes les tranquiliza someterse a este tipo de exploraciones complementarias. No hace 20 años, de la guía 118, pero Seram hace relativamente también poco tiempo, pero bueno, ya hace unos años, saca unas recomendaciones de no hacer. He cogido cinco de ellas, cuatro o cinco de ellas, que se ajustan a la jornada de hoy. La primera sería una radiografía de pelvis en pacientes politraumatizados a los que se les vaya a hacer un TAC corporal, es obvio. Dos, radiografía simple de forma rutinaria en el traumatismo de tobillo. Y aquí los fisios, si quieren, me pueden corregir o decir. Reglas de Ottawa. Surgen para valorar la necesidad de realizar radiografías de tobillo, ya que menos un 15% de los pacientes con estas lesiones tendrán una fractura significativa. Radiografía de sacroiliacas para la sacroiliitis aguda, recomiendan sustituirla por resonancia. Y en la radiografía y radiografías de cervicales o lumbares para cervicalgias o lumbalgias no complicadas y en signos de alerta. Están aquí ahora desarrolladas. Son descargables, las tenéis en internet, tanto esta como la guía 118. Hacer radiografías de forma rutinaria o a petición del paciente no se recomienda, no solo por el aumento del tiempo, coste del tratamiento y radiación innecesaria, sino porque el hecho de que no aparezca lesión en la radiografía no significa que no exista patología, porque algunas pueden pasar desapercibidas. Por eso se recomienda realizar la historia clínica y la exploración física. No obstante, cualquier exploración no justificada de manera general se puede realizar justificándola de manera individual en circunstancias especiales que se deberán evaluar caso por caso y documentar, teniendo en cuenta siempre los objetivos específicos de la exposición y las características de cada individuo. Dicha justificación tiene que constar en la historia clínica del paciente y estar a disposición de la autoridad sanitaria competente. ¿Qué alternativas tenemos? Pues ya las sabemos. Las menciono muy brevemente, la ecografía, ultrasonidos. Las ventajas, no se sirve de radiaciones ionizantes, es barata. Suele recomendarse en casos en los que las exploraciones más caras no están justificadas o cuando los recursos son limitados, pero con el pretexto de su carácter no invasivo y accesible, se corre el riesgo de sobrecargar los servicios de ecografía con peticiones que se encuentran en el límite de lo apropiado. Esto actualmente está pasando. Los médicos siguen teniendo la obligación de sopesar cuidadosamente si sus solicitudes de ecografía están justificadas y si el resultado tendrá repercusiones en la actitud terapéutica del paciente. La resonancia magnética, radiofrecuencia, también la conocemos, la ha explicado Felipe. Últimamente se ha producido en Europa un considerable aumento del número de sistemas de resonancia magnética, por lo que existen numerosas recomendaciones para el uso de esta. Gracias a los adelantos técnicos de la experiencia cada vez mayor, sigue en aumento el papel que desempeña. El único factor que limita su expansión, pues es que son equipos muy costosos. Lo mismo que la ecografía. En contrapartida, existe el riesgo de una avalancha de peticiones no justificadas, lo que puede generar largas listas de espera. Por eso todas las peticiones de resonancia magnética deberían haberse consultado con el radiólogo previamente. Por este tipo de cosas. El otro día me encontré este volante, piden una resonancia de pelvis, dolor de un año y medio de evolución, a nivel de sacroiliaca izquierda y zona glútea izquierda. Empeora con la flexión de la cadera. Y dice como dato que tiene hecha una resonancia lumbar y que es normal. A esta paciente, esta paciente ha tenido un... Ya viene con un dato clínico y es que le duele la sacroiliaca izquierda, glúteo izquierdo, y en algún momento alguien ha pensado que podría ser una hernia y le han pedido una lumbar y ha salido normal. O sea, ya viene de vuelta. Y en la vuelta le piden una pelvis por dolor en una sacroiliaca y luego señalan unas caderas. A mí, personalmente, no me termina de quedar claro que le tengo que hacer. Las sacroiliacas, como muchos de vosotros sabéis, hay que angularlas con respecto a la articulación. Y la cadera, aparte de ser una zona totalmente anatómica, diferente a la sacroiliaca, esta mía no es tan pro como la de Felipe, pero al final la valoración física del paciente es fundamental. Si no, a nosotros... O sea, nosotros nunca vamos a poder realizar un estudio si no sabemos lo que quiere el médico. Extremando la valoración clínica del paciente, podemos conseguir estudios más precisos. Convin. De este voy a hablar porque nadie ha hablado. Sí, utiliza radiaciones ionizantes, pero sería el hermano bebé del escáner. Utiliza un haz en forma de cono para adquirir toda la imagen en una sola rotación, a diferencia del TAC, que utiliza un haz estrecho en abanico que rota alrededor del paciente adquiriendo cortes axiales finos con cada rotación. Esto igual os lo han hecho cuando habéis ido al dentista. Igual una ortopantomografía, una ortopantomografía 3D, o no sé cómo lo llaman. Hay fabricantes que lo están aplicando a cabeza y a extremidades. ¿Vale? En comparativa de dosis, radia bastante menos que el escáner. Se podría decir que unos oídos serían 20 milisievert, un equivalente a 4 radiografías, y en comparativa con el escáner, pues 0,80 milisievert, equivalente a más o menos 16 radiografías. No voy a entrar mucho más en esto porque las dosis es que son muy dependientes de cada fabricante. Sí que esta tecnología ofrece dosis más reducidas, cortes de hasta 100 micras, menor mantenimiento, menor artefacto, ya después de ver lo que ha dicho Iago, lo del menor artefacto loquito. Ideal para diagnóstico e impresión 3D de alta definición, coste más económico, buena resolución espacial, sobre todo en el tejido óseo, pero está restringida por filobius muy pequeñitos. Hasta ahora, lo que yo conozco es de 20 por 20 centímetros. Poco contraste tisular en partes blandas, y más dispersión porque utilizan altos kilovoltajes. Con respecto al TAC, pues poco más ya puedo decir. Los fabricantes han ido incorporando año tras año elementos en sus equipos que nos permiten no solo bajar la dosis mediante diferentes tipos de modulación de kilovoltaje y de miliamperaje, sino que hoy nos ofrecen posibilidad de conseguir optimizar el espectro energético discriminando las energías que no contribuyen a la imagen, mejorando así la calidad de la misma. Con ello, podremos personalizar los protocolos permitiéndonos ser más precisos con menor coste en lo que a radiación se refiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!